¿Te parece que comentamos justamente Imperio de Mentiras? Hablemos de Imperio de Mentiras. Hubo un preestreno digital para los que tengan la duda porque ya la vimos. Se estrenó por Blim y se estrenó por la página web de las estrellas. Estrenaron el primer capítulo, dura alrededor de 50 minutos y en este primer capítulo pudimos ver cómo se empieza a desarrollar la historia. ¿De qué va? Bueno, pues Angelique Boyer interpreta al personaje de una chica millonaria que viene a México a festejar su cumpleaños y resulta que ese día, lo tenemos que decir porque aparte es el primer capítulo y es la premisa, es la sinopsis. Ese día muere su papá. Es asesinado acompañado de una chica que nadie conoce, pero que esa chica es la prometida del personaje que interpreta Andrés Palacios. Él es un policía y le toca ir justamente de manera accidental al lugar de los hechos y ve que han asesinado a la mujer de su vida, la mujer de sus sueños, junto con un desconocido. A lo largo de la telenovela vamos a ir viendo por qué estos aparentes desconocidos están en el mismo sitio, han sido asesinados en un automóvil y que esconden alrededor en medio de este imperio de mentiras, como dice justamente el nombre de la telenovela. Es un imperio en el que al parecer todos los personajes esconden algo. Esta historia está hecha en el género de thriller. Es un suspenso, es combinada con acción porque hay este tema policíaco que iremos analizando. Miren, yo de verdad les tengo que decir que yo tenía mis reservas, que vi los primeros capítulos de la original que se encuentra en Netflix y que sí me gustó la versión de Giselle González. Tengo que decirlo tal cual. Me gustó la versión de Giselle González, Imperio de Mentiras. Hay varios valores que para mí tiene esta producción. Punto número uno y muy importante, el ritmo. Pude notar que compactaron un poco la historia, le quitaron un poquito de pajita y esto la hace mucho más ágil esta adaptación, lo cual es muy un punto a su favor porque a veces se hace al revés. A veces las historias son más cortas y para que dure más la telenovela la alargan la situación. Desde ahí, dos, las actuaciones. Me gustaron en general casi todos los actores. Alejandro Camacho, Leti Calderón, Susana González, Angeli Poyer. Y la producción me parece de calidad. Creo que es una producción muy digna de Giselle González. Creo que Giselle se ha caracterizado por ser una mujer a la que no le gustan las marranadas, ni las cochinadas, ni las tonterías en las telenovelas. Es una mujer inteligente y que sus producciones denotan una inteligencia en los libretos, en la forma que abordan los temas. Entonces, Giselle González muy bien. Creo que todo está muy bien. Tengo un pero, tengo un pero. Y mi pero es, y es un pero grave. Y no sé si a mucha gente le va a molestar por lo que voy a decir. Tengo un pero con Andrés Palacios. Me parece que le falta intensidad. Me parece que le falta pasión en su personaje. Que sí lo vi en la original y que a este personaje en particular hay una escena en donde él se enfrenta con Angeli Poyer. Y en la original ese enfrentamiento es brutal. Piensa uno que hasta le va a agarrar a golpes porque está tan enojado él, tan enfurecido. Y en esta versión le falta fuerza. Tengo un problema con él. Espero poderlo solucionar con el paso de los capítulos. Esa es mi opinión. Producer, ¿cuál es la tuya? Me gustó, me gustó el primer capítulo. Yo vi la, la, bueno, buena parte de la primera, de la original, pues, de la turca, amor, dinero, dinero sucio y amor. Volvemos. Este, acá se llama Imperio de Mentiras. En la primera, en la original, pues, la protagonista es diseñadora de joyas. Aquí Angeli es corredora de arte, ¿no? De arte prehispánico, vive en Nueva York. Es millonaria, obviamente, igual que en la original. También tengo problemas con Andrés Palacios. También, también veo que muchos tienen en el chat problema con él. El original, o sea, el actor original, es de un encanto, de una, de un misterio, de una, cuando la ve, cuando se enoja, cuando todo es, es un actor. No sé si Andrés Palacios está mal dirigido o qué le está pasando, pero sí está, creo que un poco fuera de casting o un mucho. Sí, porque al final de cuentas es un policía y los policías tienen mucha intensidad, ¿no? O sea, son hombres muy apasionados. Aquí tendría que ser un hombre muy apasionado por la justicia y qué mejor pedir justicia que al asesinato del amor de tu vida. Exacto. Y es el primer, también estoy de acuerdo con el ritmo, el tiempo es maravilloso aquí, lo que en la original pasa en tres capítulos, aquí pasó en el primero. Que llega, que la secuestran a la hermana, todo, todo lo que pasa ya en tres, cuatro capítulos, aquí lo condensaron y de una manera muy inteligente. Sí. De una manera muy padre, muy rápida, eso me gusta. No me gusta que no hay tanto misterio. Eso sí, no lo agradezco. Ese es un problema de los mexicanos. Sí. Ese es un problema en las historias de thriller mexicanas. El misterio sí me lo quedaron a deber, porque la original era de que qué va a pasar, quién es este. Aquí ya sabes que Alejandro Camacho va a ser el malo, que va a ser un hijo de su tildad. Como que les gusta mucho revelarnos cosas, les quitan la máscara muy rápido a los personajes. En la original, el villanazo, primero te lo comías de lo bueno que era, pero cuando descubres lo malo que es. Sí. Es que hay muchas vueltas de tuerca. Y aquí le ves la cara maluca desde el principio. Ya sabes que él va a ser el malo, ya sabes quiénes van a ser los buenos, ya sabes de qué pata coge a cada uno. Angelique muy bien, me gustó mucho. Gente que Angelique tiene una cosa muy particular y lo he dicho, tiene una personalidad estrella. Es muy sencilla la chica, nunca es diva, fuera de ahí me refiero, pero en la telenovela tiene algo, tiene alma, su personaje tiene alma. O sea, tiene algo rico como lo abordó y yo creo que es uno de los mejores personajes que podríamos ver en Angelique si va por como la vimos en el primer capítulo. Leticia Calderón no me gustó nada, desde el primer capítulo en la original se notaba intensa la actriz, desde el primer capítulo aquí no sé si va a ir creciendo o si fue cosas de él, no sé. A mí sí me gustó. No, a mí me quedó a deber en este primer capítulo, claro, creo que va a ir creciendo porque el personaje original tiene mucha complejidad, tiene muchos matices la actriz. Susana González también la destapan muy rápido, porque en los primeros capítulos yo no vi a Susana, no figuraba en la original el personaje y aquí desde el principio te están diciendo que tiene un problema mental. Mira, en la primera, en la original y bueno, lo van a ver hoy, entonces ya no es tanto spoiler, en la original la actriz la odiabas al principio porque pensabas que era más mala que el cólera, malísima, villana, sangrona, pesada con su hermana, pero después cuando descubres que tiene problemas mentales la entiendes, dices, ah, hace esto porque tiene problemas mentales. Que tuvo una recaída. Entonces ya no hay esa vuelta de tuerca que te hace odiarla primero y amarla después. Sí, en México siempre hay esto en las historias mexicanas, una mirada, un levantamiento de ceja, te dice ya que ese personaje va a ser de tal o cual modo. O tonto o tal cosa. Y el factor sorpresa me encanta a mí, a mí me encanta el factor sorpresa y me encanta suponer cosas y aquí te las ponen muy evidente, ¿no? Sí, te lo ponen así, transparente desde el principio, le quitan el misterio, voy a lo que iba. Por ejemplo, algo que yo le aplaudí a Giselle en su anterior novela, borremos a Cuna de Lobos, en la anterior novela, en donde el personaje de Silvia al final se destapa, me encantó porque no lo veías venir, porque realmente fue una sorpresa, hablando de los asesinos y todo esto, fue una sorpresa, porque no te dieron tantas pistas, pero a lo mejor sí, pero no tan evidentes. Entonces, si tú a lo mejor la vuelves a ver, entiendes que sí te dieron pistas, pero no fue evidente y por eso el final es tan fuerte, pero aquí sí hay maldad de por medio, ¿no? Así es, y bueno, los personajes secundarios, Luz Ramos, que sale de Policía, que también es un personaje muy simpático en la original, vamos a ver aquí cómo lo desarrollan, el amigo del protagonista también es un personaje simpaticísimo. ¡Ay, Luz Ramos! Pues es la que dije, Luz Ramos. Sí, Luz Ramos, la amo, la amo, te amo Luz Ramos. Luz Ramos, dice Daniel Esteban que el personaje de Susana era amargada en la original y aquí ya se descubrió. Sí, es que era amargada y la odiabas en los primeros capítulos porque era muy sangrona, pero era parte de su locura que después se descubre y entonces ya la ha instalado la vuelta. Ajá, eso, las vueltas de tuerca es algo que caracteriza a Dinero Sucio y Amor. A Kevin Daniel sí le gustó Leticia Calderón. Ah, igual, por dos. Dice Eric DeWolf, Alex creo que caer en tentación tira tu hipótesis por completo de las historias de misterio. Wendy Pérez nos saluda desde la República Dominicana, besitos Wendy. Paola Calderón dice, Angelique Boyer es buena actriz, pero casi nunca le hacen mayor caracterización. Al Tair Jarabio me hubiese gustado para prota de Imperio de Mentiras y que regrese Guy Ecker. Sí es cierto, este, pero bueno, depende del personaje. Angelique se cambia mucho de look. Depende, pero por ejemplo, en donde hacía tres personajes pues era inevitable. Pero por ejemplo, Teresa Cabello Negro, Pelirroja en Abismo de Pasión. Pero porque ya no vuelvo a salir de... Rubia en Lo que la vida me robó. Lo que cambia el pelo, ¿no? Pues a mí sí me gusta Angelique. Me gusta su gama de personajes. A mí me gustó el personaje que está haciendo. Me gusta como las caras que hace, ¿no? Pero aparte sabes que es muy diferente a la de Amara Muerte. El personaje es muy diferente. O sea, sí hay una transformación porque allí era un poco mala, mucho mala. Pues era una interesante, aquí es todo lo contrario, ¿no? Ajá. Aquí es una niña rica. Es una víctima completamente. Aquí es una víctima de las circunstancias terribles. O sea, está en el lugar equivocado con la familia equivocada. La pobre mujer, ¿no? ¿Sabes qué me gustó? ¿Sabes cuál escena me gustó? Cuando la del panteón. Porque sí me generó estrés. O sea, cuando se acerca y de la borda me gusta el movimiento de la cámara y todo. Porque me generó esa... ¿Qué le va a hacer? O sea, pobrecita. Y a mí en la escena original me mató esa escena. Me encantó. Fue en la casa, ¿no? Aquí me quedaron a deber. Allá fue en la casa. Un ambiente más cerrado en el estudio. Y este villano, no sé quién es, no sé qué actor es. ¿El narco? Sí, el cine. Es narco, ¿no? No sé qué... ¿Será de narcos la novela también? Ah, no, era algo de arqueología, ¿no? Sí, pues es que trafican con ella, ¿no? Ajá. Con el arte prehispánico a lo que se dedica Angelique. Que ahí eran joyas en la original. Pero el villano de la primera, de la original, es buenísimo. Vamos a ver cómo avanza. Vimos el primer capítulo y vamos a estar viendo los más. Y aquí vamos a venir a comentar, ¿no? Aquí lo que vaya pasando, miren. Les vamos a abrir su acta. Pero mira, ya hay muchos faranduleros que la vieron. Entonces, está padre. Dice Víctor Quintero, hola, saludos. Me encanta tu canal. Gracias, Víctor. Gracias. Francisco Muñoz dice, las historias diferentes a la cenicienta no tienen éxito, ya que el público de Televisa son básicos. Básicos. Dice Eric DeWolf, también será porque Imperio de Mentiras es más corta que Dinero Sucio. Ajá. Josh Diegues nos saluda desde Guatemala. Gracias, Josh. Sí, la compactaron a noventa y un capítulos. Y en la final era de ciento y tanto y tantos tantos. De el mundo, ¿no? Me encanta el giro que le están dando a Angelique. Dice Víctor Quintero. Por dos. Dice Emerson que solo falta Claudia Martín de Villana porque en Amara Muerte se comió la telenovela. Ok. Ok. Que Paz Vega si es buena, dice Mauricio.